Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hacen bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Con nuestra falta de esperanza en tus promesas, Cristo te en piedad. Con nuestra falta de caridad a nuestros hermanos, Señor te en piedad. Señor, que el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que aceptaste con misericordia las lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Te pedimos por la intercesión de ambos, que sintamos dolor por nuestros pecados y podamos alcanzar así la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarmáis por supuestas revelaciones, dichos o cartas nuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima, que nadie en modo alguno os desoriente. Dios os llamó por medio del Evangelio que predicamos para que sea vuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado tanto y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente y os dé fuerzas para toda clase de palabras y de obras buenas. Palabra de Dios. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó la orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese al cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regiré el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con su discípulo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habló Jesús diciendo, Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que pagan el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría de practicar, aunque sin descuidar lo otro. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Bueno, fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy el Evangelio continúa las quejas que Jesús tenía contra los líderes religiosos de su tiempo. Son ocho quejas, que podríamos decir denuncias, o hasta maldiciones, que el Señor echa en cara a estos líderes religiosos por su hipocresía. Por eso los llama claramente hipócritas, porque hacen una cosa, pero sin embargo viven otra cosa. Yo creo que en el Evangelio no hay algo que enfurezca más a la persona de Jesús que la hipocresía de aquellos líderes religiosos. Y por lo tanto, es de nosotros, los discípulos del Señor, vivir nuestra fe con sinceridad. O sea, que todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros sentimos, que todo lo que nosotros decimos, que sea reflejo de lo que tenemos en el corazón, que no haya engaño en nuestra forma de vida y que podamos vivir todo según la letra del Evangelio. Y la letra del Evangelio, el espíritu del Evangelio, es el amor. No nos fijemos tantos en las apariencias externas, sino más bien busquemos el interior. Limpiando el interior, queda limpio todo lo demás. Y por ahí es donde tenemos que empezar, en la sinceridad con la que vivimos nuestra fe. Hoy celebramos en la iglesia la memoria de Santa Mónica. Santa Mónica la tenemos a nosotros en la iglesia como ejemplo de perseverancia en la fe. La vida de Santa Mónica fue una vida muy llena de sufrimiento porque veía a su hijo Agustín que se estaba perdiendo por todos los placeres del mundo. Y por eso rezaba y lloraba todas las noches por la conversión de su hijo. Se nos dice que hasta se le formaron unas arrugas en la cara por las lágrimas que derramó esta mujer. Cuando por fin el obispo San Ambrosio, obispo de Milán, le dijo a Mónica que las lágrimas de una madre nunca serán olvidadas por Dios. Y así ella logró la conversión de su hijo después de 17 años de oración. Algunas personas dicen menos o algunas personas dicen más. Pero la tradición es que estuvo muchos años rezando por la conversión de su hijo hasta que por fin el obispo Ambrosio lo bautiza en Milán, en Italia. Este ejemplo de oración, este ejemplo de perseverancia es algo que nosotros debemos acoger en nuestro corazón porque muchas veces vamos a Dios en nuestra oración y queremos que se hagan las cosas rápido. Pero el tiempo es de Dios y nosotros, aunque vivimos en el mundo, tenemos que acogernos a las normas de nuestro Dios. Podamos entonces nosotros seguir este ejemplo de perseverancia, de oración, para que también nosotros podamos ver recompensadas nuestras oraciones. Que Dios les bendiga. Amén. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrella cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la amistad, el pan de Dios. es mi cuerpo, es mi sangre, es mi sangre, toma y bebe, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, conduce nos hacia tu amor. El Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Sus paisanos lo creían, hijo de un trabajador, como todos, él también ganó el pan con su sudor y conoce la fatiga y el dolor. es mi cuerpo, es mi cuerpo, toma y bebe, es mi sangre, toma y bebe, pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, conduce nos hacia tu amor. Amén. Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Este es el gloria, que se llora de tus manos y este es el sacrificio, para la paz, la gloria de su nombre, para la paz, los bienes de todas las amigas. Te presentamos estas ofrendas, Señor, en el día de la conmemoración de Santa Mónica y te rogamos humildemente que nos alcancen el perdón y la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos da pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar así el misterio de la salvación. Por eso nosotros llenos de alegría y aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con maría la hermosa madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén ponemos ahora todos la oración que jesús mismo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo 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 que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor este siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos todos una señal de paz Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor, no soy digno de que entres en mi casa Gracias. 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 Oremos. Concedenos, Padre, que alimentado por la Eucaristía en la conmemoración de Santa Mónica, seamos purificados y fortalecidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para pedir buen tiempo. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos purificas con el castigo y nos salvas con el perdón. Responde a nuestras súplicas y concedenos buen tiempo, libre de amenazas de tempestades en esta temporada. Danos la gracia de alabar tu nombre al vernos protegidos de las inclemencias del tiempo por tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Poyamos todos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como un amor en el latín que Dios se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el latín que Dios se enamoró. Amén. 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 Amén.